Nosotros desde hace una hora aproximadamente estamos aquí trabajando en el Hospital Internacional Doctor José Pena. Este es el área más común, digamos, donde ingresan los pacientes después de una guardia o de una emergencia que se produce en la ciudad de Bahía Blanca. Pero en este caso, Juan Guevara, así se llama, este hombre que resultó gravemente herido en esta explosión que se produjo en Zarratea al 700, está internado y fue directamente trasladado a terapia intensiva del Hospital Internacional Doctor José Pena. Pudimos dialogar con sus familiares, quienes no quisieron brindar ningún tipo de detalle a la Cámara, pero sí nos atendían muy gentilmente, argumentando que todavía estaban con los nervios producto de todo lo que habían vivido, pero que estaban con esa expectativa razonable y con ese optimismo razonable de poder esperar las próximas 24 horas como para que Juan pueda salir de este trance difícil. Un trance que de acuerdo a los dichos, hace minutos nada más, por los propios profesionales, presenta un 50% de su cuerpo quemado, un poco más del 50% del cuerpo quemado, pero está estable y lúcido. Esa lucidez hizo que desde un principio sus familiares pudieran dialogar con él, pudieran verlo, está asistido, insisto, en la terapia intensiva y pudo tener contacto con su familia. Se espera, por eso las próximas 24 horas, para la evolución y la determinación que seguramente van a tomar los facultativos que aquí lo están asistiendo. ¿Qué se analiza, Claudio? ¿La posibilidad de seguir asistiendo a la ANEL PENA o la de un traslado, en caso de una evolución distinta por parte del paciente? Marcelo, si en el transcurso de las próximas horas, y como bien lo decía recién, 24 horas son claves para hidratarlo, para mantenerlo cuidado, para bajo alguna sedación poder tenerlo en estas condiciones estables, no sería necesario su traslado. Más allá de que la parte del cuerpo afectada fue el tórax y la cara, las vías respiratorias, eso es el 50% de lo que tiene afectado, pero te insisto, primero son las 24 horas cruciales y después el análisis que puedan realizar los médicos. Está o no en ellos el traslado, pero nos decían off the record, casi en forma no oficial, no sería por el momento, no sería necesario su traslado a otro centro como por ejemplo Capital Federal. Claudio, vos tuviste contacto con los familiares y ¿qué te decían? Cuando te dijeron algo, te contaron detalles de qué fue lo que realmente pasó en ese lugar, que estaban cargando una garrafa, ¿pudiste dialogar con ellos sobre este tema? Diana, estaba acompañado la víctima por un menor de edad, no me precisaron, no me termina quedando claro si era un depósito o no, a ver, ellos no lo iban a reconocer si era un depósito clandestino o un lugar donde se almacenaban garrafas, pero sí me dicen que Juan se dedicaba habitualmente a este trabajo de poder cargar, recargar, repartir, a veces sí, a veces no, es decir, las respuestas fueron un tanto ambiguas, yo les pregunté si era un lugar donde se almacenaban garrafas o donde la víctima trabajaba y me dijeron no, es la casa de una hermana donde guardaban algunos envases y donde a veces realizaba algunas tareas vinculadas a este lamentable suceso que insistimos sucedió hoy, pasadito el mediodía, pero me decían casi casi que no es un lugar de trabajo, no se dedica a este tipo de trabajos, es decir, la recarga de garrafas, y me negaron rotundamente que haya sido producto de alguna maniobra indebida en el interior allí de Zarratea del 700. El único herido es la persona que está internada en estos momentos en el hospital Pena, ¿no hubo otros familiares afectados por el incendio y la explosión? Al momento del incendio o al momento de la explosión había dos personas, pero tan solo una, la asistida aquí finalmente en terapia intensiva, es la única que fue trasladada por el servicio de emergencia 911, la otra persona salió afortunadamente por sus propios medios y sería un familiar de la víctima. Gracias Claudio.